Y hoy les voy a hablar acerca de un análisis que he realizado con la cadena de bloques de Polygon y su token MATIC en relación con el token de One Ecosystem, específicamente con las direcciones. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues vamos con la información. Estamos ahora en el Polygon Scan del token MATIC. Como pueden ver, la cadena de bloques nos informa que MATIC tiene 10.000 millones de monedas. Y al día de hoy tiene 79.700 direcciones que se les llama Holders. Y esas son las direcciones que tiene este proyecto, que son los titulares. Ok, vayamos a One Ecosystem para ver qué sucede. One Ecosystem tiene su token WAN y tiene 250.000 millones de monedas. MATIC tiene 10.000 millones de monedas. Pero observen lo interesante. Al día de hoy hay 3.049 direcciones de los Holders. Y MATIC tiene 79.700. Claro, MATIC tiene ya varios años en esto. Nosotros tenemos una semana y ya estamos por los 3.049. ¿Qué va a pasar cuando ya lleguemos a 100.000 aquí? Eso solo es Vietnam. Cuando comencemos a crecer y aquí tengamos 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Cuidado que rayando los 4.000.000. Ya se dan cuenta del poder que tenemos. Si solo MATIC tiene al día de hoy 79.700 direcciones. Que las vamos a ver acá abajo, los Holders. ¿Qué va a pasar cuando WAN tenga todas sus direcciones ya registradas a través del deployment que estamos haciendo en este preciso momento? Ahora bien, vamos a WAN Ecosystem. WAN Ecosystem ahora mismo tiene 3.049. Ayer, cuando estaba haciendo el último video de la noche, estábamos en 379. Pero hoy me ha sorprendido y tenemos esta cifra 3.049. Y aquí están los datos. Quiere decir que pueden pasar cosas muy interesantes en nuestro proyecto. Ya sabemos que MATIC, que es la criptomoneda que utiliza esta blockchain, tiene básicamente 79.700 adres y no ha subido más. Se ha quedado allí. Nosotros, pues, tenemos al día de hoy, después de una semana, 3.049 adres o direcciones. ¿Qué pasará en un mes? ¿Qué pasará en dos meses? ¿Qué pasará en cuatro meses? ¿Qué pasará con la población de WAN Ecosystem cuando todos sus usuarios muden sus carteras a capa 2? Interesante, ¿verdad? Bueno, esta es la información que yo quería darles hoy, nada más para que tengan una perspectiva. Un ángulo de visión diferente y que crean cada día más en el proyecto. Gracias a todos ustedes por la atención prestada en este video. Regálame un me gusta y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Y a todos aquellos que me están regalando un café al mes, se los agradezco mucho. Es muy simple, solo aprieta donde dice Join y ahí está la información. Gracias y será entonces hasta un próximo video programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!